Oficialmente, mis amigos, Matan Pélez no vendrá a los compromisos de la Selección Nacional de Guatemala. Aquí te contamos la razón, el mensaje de disculpas de Matan Pélez a todo el aficionado de Chapin y sobre todo a la Selección Nacional de Guatemala. Y pues bueno, como siempre, aquí te trae tu buen amigo José Ra, lo mejor de la información al momento y actualizada. Mis amigos, el día de hoy en la mañana nos despertamos con la terrible noticia de los atentados que han pasado en Israel. Precisamente esos mismos eventos han hecho que Israel se ponga en un estado de guerra donde lamentablemente pues aeropuertos, hospitales, carreteras, la misma policía, bomberos, el ejército se ha puesto en un momento de alerta total. Esto ha ocasionado, mis amigos, que el país empiece a tener cambios sumamente radicales. Incluso pues hoy a las 7 de la mañana, 8 de la mañana cuando grabé el primer video, yo les comentaba que los aeropuertos estaban cerrados y que no iba a haber salida de ningún avión a no ser algún momento pues clave. Y pues a Dios gracias se dio la salida de Nicolás George Jaén, el cual ya viene rumbo a Guatemala. Esperemos desde ya que todo le salga bien a Jaén, que ahí Diosito no lo guarde y que no lo proteja de toda cosa mala, no solo a él, sino a toda la gente que viene en ese vuelo. Y realmente nos consolidamos mucho con las personas de Israel porque lo que están pasando ellos también no es suave, ¿verdad? Y precisamente en parte de eso estaba la especulación, ¿Vendrá Pelec? ¿No vendrá? ¿Qué pasará con el jugador nacido en Guatemala pero que ha radicado en Israel tantos años? Y pues lamentablemente mis amigos Pelec en sus redes sociales nos ha dejado la triste noticia para todos los chapines que no va a poder integrarse a la selección nacional de Guatemala. Esto, aquí están viendo ustedes ya el mensaje de Pelec y sobre todo pues más que todo lo que habla Pelec es la situación del país que está viviendo. Recordemos, antes que alguien empiece a criticar a Pelec, ¿qué es lo que el otro? Recordemos una cosa, Israel tiene el sistema militarizado de 1949, creo que es la regla. Es decir, que si tú tienes de 19 años a 49 años y eres apto para la guerra, te pueden llamar. Y recordemos que Matan Pelec ya hizo el entrenamiento, ya hizo su servicio militar obligatorio, que es de un año, con el ejército de Israel. Entonces, si Dios no lo quiera, Israel llega a entrar en una crisis total y necesitan que vayan a defender a todo el territorio israelí, Matan Pelec tendría la obligación de ir a afrontar esta situación por haber ya prestado el servicio militar y por haber erradicado tantos años prácticamente criarse en Israel. Eso es lo más duro del conflicto y yo quiero que tú entiendas algo. Yo acá no estoy para defender a Pelec, obviamente, pero tengo que hablar la verdad. O sea, no me voy a poner a hablar tonterías acá y voy a empezar a tirarle hate a un jugador que no lo merece. Porque ciertamente Matan Pelec tiene la sangre chapina, es chapín de corazón, pero se ha criado en Israel. Él se ha, estos que, 28 años, 29 años, Pelec ha vivido en Israel, ha tenido la cultura israelí y ahora que vengas a ver que en tu país te vienen a hacer lo que está pasando y que se haya declarado el estado de guerra, no te puedes venir, no puedes ser indolente también y decir, bueno, miren, ahí qué onda, a ver qué hacen. O sea, Pelec lo que está diciendo es mucha, o sea, si llega a estallar esta bomba acá, a nosotros nos toca salir adelante, a poner el pecho, pues. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Pelec. Atentos ahí, mis amigos. También habla acerca del tema de su esposa que está en un embarazo avanzado. Y ojo con lo que yo les digo, a veces se nos olvida que los jugadores también son personas que también tienen una vida fuera de la cancha. Rodrigo Sarabia lo dijo bien hace unos días, precisamente cuando le sacaron la roja en la ronda de grupos contra el Herediano, antes de los partidos de selección, él decía, yo tenía broncas personales, o sea, tenemos una vida fuera, decía Rodrigo, y yo lo comparto. Los jugadores tienen una responsabilidad afuera, tienen cosas que hacer afuera y realmente a veces, pues, se ven reflejadas en la cancha, ¿no? Pero es un sistema complejo lo que está pasando. Y yo les vuelvo a decir, mis amigos, yo comparto totalmente y entiendo totalmente lo que dice Matan Pelec. Una, por lo de la cultura y dos, por lo de su familia. Recordemos que al estar en este estado de alerta, en el estado de guerra, lamentablemente no se permite, o sea, no se permite que los hospitales estén abiertos a todo público, sino le dan prioridad a las personas que más lo necesitan. Y Pelec lo entiende. Y tampoco, o sea, ¿cómo vas a ir tú? Yo me entiendo, ¿no? O sea, siendo tú criado en Israel y toda la onda de irte a jugar a Guatemala, como que diciéndoles, bueno, miren ahí, ¿qué onda, no? Y tenés ahí a tu esposa, o sea, tenés todo ahí. O sea, es entendible, es entendible. Yo de verdad le envío todas las fuerzas y todas las bendiciones a nuestros hermanos israelitas también aquí en Guatemala. Nosotros estamos batallando. Ustedes me entenderán, no me gusta hablar de política aquí en el canal, pero también estamos batallando, manifestando tantas cosas más. Mucha fuerza a toda esta gente que está peleando. Y bueno, ¿no? Entrando al deporte, ¿quién puede venir? De momento se habla que Tena no convocaría a nadie más. Eso, ojo, eso es lo que se está hablando ahorita. Puede ser que la información cambie más adelante. Porque por allí, no sé quién me puso, creo que fue en YouTube. ¡Eh, vende humo, ya viste! Y sí vino Hagen. Sí, sí vino Hagen. Por una excepción que logró salir el vuelo. Si no, nos olvidábamos de Hagen. Y Pelec no viene. Porque lo que está pasando en Israel es duro. Pero obviamente la información va cambiando tan rápido. Y yo aquí te voy manteniendo informado tan rápido. Este es el tercer video que estoy lanzando al día, el día sábado, mis amigos. Para que ustedes estén enterados a tope. Porque ese es nuestro compromiso de informarles a ustedes todo lo que pasa en nuestro fútbol. Por eso les digo, al día de hoy, a esta hora que estoy grabando el video, que creo son las 2 de la tarde aproximadamente, nos dicen que Tena no estaría en la labor de convocar a nadie más. A excepción o a expensas cualquiera de las dos palabras. De ver cómo está Caballo Morales el día de mañana y próximo día lunes. Se acaba de meter un gran problema también la selección. Porque la selección tiene que presentar una lista de los jugadores que hacen el viaje rumbo a Trinidad y rumbo a Panamá. Todo debe ser registrado para evitar temas de corrupción. ¿Me entienden? Y pues en esa lista sí se encontraba Matan Pelec. Y ahora, al no contar con Pelec, hay que volver a hacer la lista. Hay que ver cómo está Caballo Morales. Y por el tiempo. Creo que ese es el gran problema. El tiempo. ¿Qué lateral se puede integrar a la selección nacional de Guatemala? Híjoles. Lamentablemente, el chico de Cobán, que podría haber sido una gran oposición, no está. De ahí está Calderón de Municipal, Diego Santis, Erick González de Comunicaciones. Y el más recóndito de todos, que sería Moisés Hernández, ¿no? Que está en el extranjero y podría recibir la convocatoria. Serían los únicos cuantos. Las únicas pocas opciones que tenga Tena. Creo que por rendimiento y creo que también por conocer el grupo, quizás lo mejorcito sería llamar a Moisés Hernández, pues, porque ya conoce al grupo, ya ha trabajado con el grupo. O lo ideal también sería, pues, no llamar a nadie más a irte, porque vas a cuatro laterales ya. Chaco Jiménez, Ardón, Robles y Caballo Morales. Pero si Caballo Morales definitivamente no está para jugar con la Selección Nacional de Guatemala, que a mí me parece algo ilógico que Tena lo haya convocado y todavía lo esté probando para ver si sí va, si no va. Si no va, pues, lo dejamos. Si va, si va. Si ya está, lo llevamos. A mí sí me parece un poco ahí también ilógico lo que hizo Tena tomando en cuenta lo que se sabía de Caballo Morales. Ya se le ha visto que está trabajando, que está corriendo, pero todavía no se le ha visto trabajo en el grupo, ¿no? Y creo que esa es la parte fundamental que se da entre mañana y pasado. Entonces, no me sorprendería que no llame a nadie más por el tiempo, por la cercanía de todo. Y tendríamos que afrontar con lo que tenemos. Creo que Guatemala, pues, tenemos bajas muy sensibles. Aarón Herrera, Sequén, Ahora Pele, Chucho por descarte técnico. Yo sé que mucha gente no está contenta con eso, pero es situación de Tena. Él sabe lo que hace y es parte también de confiar en lo que tu entrenador dice. Así que, mis amigos, aquí está el video del día de hoy. Espero, como siempre, que dejes un fuerte like, que te suscribas, que nos acompañes todos los días con lo mejor de la información aquí en el canal de Coserra. Como siempre, te envío un enorme abrazo. Nos vemos en próximos momentos, quizás un poco más antes de lo que esperemos. Porque aquí en Coserra te traemos toda la información al momento actualizada. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.